esta historia se desarrolla al interior de un panteón a altas horas de la noche un grupo de sujetos de amigos se encuentra dentro de una cripta familiar la cual tiene la característica de estar semi enterrada para que ustedes se la imaginen cubierta por una losa por una lápida grande con los apellidos familiares y en una de sus esquinas una puerta que se abre una pequeña compuerta que da acceso al interior estaremos hablando de unos 4 o 5 o 6 metros de profundidad los cuales accedes por unas escaleras que están pegadas al costado de la pared y en la parte de abajo se van empotrando conforme se utiliza en los nichos pues se van metiendo los ataúdes los cuales se tapian con una lápida de mármol o de lo que se pueda no de lo que tenga acceso simplemente con tabiques y cemento bien este grupo de personas acostumbraba a ir ahí a jugar diferentes juegos de azar como los dados las cartas el cubilete o todo aquel juego de azar que les acomodara pues para cruzar apuestas pasarse un rato ellos era una especie de diversión y ganarse algún dinero extra de lo que les pagaban lo habían hecho varias veces no era ninguna novedad lo hacían ahí porque así se escondían tanto de la policía de sus familias este no lo veían mal no pensaban que estuvieran haciendo nada malo y pues así nadie los descubría en sus pequeñas escapadas nocturnas bien pues se encuentran en esto ya era una hora avanzada de la noche y de repente las lámparas que llevaban para alumbrarse porque refieren que siempre llevaban unas lámparas de diferentes tamaños para la luz porque obviamente dentro de la cripta está totalmente oscuras en un momento todas las lámparas se apagan inexplicablemente todas las lámparas se apagan al mismo tiempo y todos ellos empiezan pues a murmurar a gritar a decirse cosas a darse uno que otro empujón diciéndole que prendan la lámpara que pues no se puede seguir así y refiere que cuando estaban en esta faena en ese momento de plena oscuridad pues uno de ellos saca un encendedor lo enciende la llama empieza a vislumbrar un poco con lo poquito que se ve y se le queda viendo precisamente a la persona que está contando la historia con una mueca desencajada con unos ojos exorbitados no profiere ninguna palabra simplemente su mueca es de asombro de un asombro muy profundo se le queda viendo sin hacer ninguna exclamación a lo que esta persona le dice pues que que me ves aquel otro que llevaba por nombre miguel pues lo sigue observando de una manera en la que aquel le causa un poco hasta como de extrañeza de piensa que es una broma piensa que se está burlando de él y le vuelve a decir que que me ves y las únicas palabras que salen de la boca de miguel con aquella mueca desencajada le dice es que atrás de ti está un esqueleto y esta persona no sabe qué responderle lo primero que se le viene a la mente estás loco pero aquel amigo miguel pues no deja de verlo y de tener esa mirada y esa expresión exorbitadas en ese momento se le apaga el encendedor y a varios de ellos les mueven los botes en los que estaban sentados porque refieren que se sentaban en botes de plástico de pintura o de hoja lata pues para estar ahí jugando y estar un poco más cómodos porque obviamente en la cripta no había nada en donde sentarse les empiezan a mover los botes los empiezan a tirar en plena oscuridad se empiezan a culpar unos a otros comienzan los gritos comienzan los empujones y ante todo esto y al no prender al no encender las lámparas por ningún lado pues optan por salir dicen vámonos mejor hay que salirnos a tientas recogen sus cosas y se aventuran a la puerta sin embargo la puertita que siempre en todas las ocasiones y unas horas antes estaba completamente abierta sin pasador sin candado y sin nada en ese momento está totalmente atorada no se puede abrir la jala uno de ellos la jala otro intentan de muchas maneras abrirla con todas sus fuerzas recordemos que eran hombres ya maduros ya grandes y no la pueden abrir con todas sus fuerzas lo hacen y no pueden y este amigo miguel por un pequeño hueco que existía a un lado de la puerta se asoma y les asegura que es el esqueleto que aquel esqueleto que vio momentos antes adentro de la cripta ahora ya está afuera y está deteniendo la puerta la está jalando y por eso no la pueden abrir y aquellos le vuelven a decir pues estás loco no está atorada tú estás loco y les dice no 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 es el esqueleto es el esqueleto el que estaba aquí adentro vamos a rezar vamos a rezar vamos a rezar y se inca miguel y se pone a rezar y tan convencido lo vieron los otros o escuchaban su voz quebrada espantado y sin explicarse qué cosa y ya con todo el asunto encima y la oscuridad pues deciden queriendo y no queriendo ponerse a rezar de lo que se acuerdan rezan y rezan y rezan lo más fuerte que pueden lo que más puede cada uno ahí y supuestamente miguel les dice que conforme ellos iban rezando el esqueleto se iba bajando esa es la expresión que utiliza ya se está bajando ya se está bajando como si con la fuerza de los rezos de todos ellos el esqueleto se fuera sumiendo y desapareciéndose al nivel del andador del panteón que recordemos que esta cripta estaba por abajo semienterrada y continúan con sus rezos hasta que el esqueleto por fin va soltando va soltando hasta que suelta definitivamente la puerta y les dice miguel ya la soltó en ese momento son capaces de abrir efectivamente la puerta y salen ya despavoridos ya corriendo ya fuera de sí porque ahora sí ya están asustados nerviosos asustados no saben qué está pasando y cuando están en el nivel del andador ya buscando la salida del panteón miguel les dice que había como sábanas volando encima de ellos como sábanas blancas que volaban encima de ellos todo espantado viendo hacia arriba y ellos le volvían a decir estás loco no hay nada porque ninguno de ellos veía nada solamente el amigo miguel y en medio de aquel alboroto llega uno de los cuidadores del panteón los detiene les dice que qué está pasando que qué están haciendo ahí y pues ya que ellos con el miedo y con todo lo demás le cuentan rápido miguel les sigue diciendo que sigue viendo las sábanas que ya se están alejando y lo que quieren es salirse ya no les da miedo que los entreguen a la policía ni nada simplemente se quieren ir de ahí el guardia del panteón los lleva y efectivamente ya en la salida del panteón les dice que ya andan haciendo eso que ya no se anden metiendo y que efectivamente en esa cripta eran famosas o si se tenía noticia de que espantaban de que pasaban cosas extrañas sin embargo lo único que vio todo fue aquel pobre amigo miguel y a los demás pues se les quedó el susto de la experiencia tan extraña que vivieron adentro de ese panteón en esa cripta familiar una historia que se me hace entretenida interesante diferente a muchas que he escuchado y que espero les haya entretenido igual que a mí yo les agradezco por haberse quedado hasta el final síganos apoyando en los vídeos que les gusten con su like su suscripción sus comentarios compartiendo nuestro contenido recomendándonos eso nos ayuda y nos motiva mucho para continuar cuídense mucho y que tengan muy buenas noches